El Ministerio de Salud emitió los lineamientos para las sesiones solemnes del próximo 1 de mayo en los 82 cantones del país, entre ellos los seis de la región brunca, con aportes y sugerencias de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y de otros actores. Se permitirá únicamente el ingreso de los miembros que van a asumir los nuevos cargos municipales, funcionarios municipales encargados de la logística y medios de comunicación en caso indispensable. Ante, durante y posterior a la sesión, no se permite el servicio de alimentación. La sesión solemne del 1 de mayo es de carácter privada. Se debe respetar el distanciamiento entre sillas de 1,8 metros entre cada miembro. En cuanto a las instalaciones donde se realizarán las sesiones, se recomienda que podrá celebrarse en el municipio, siempre y cuando el recinto cumpla con las condiciones aptas para el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud, o en otro local que deberá ser coordinado por la Alcaldía, de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes previamente avalado por las autoridades competentes. En caso de que la sesión se realice en otro recinto distinto al municipal, como se hace en Pérez Celedón, se deberán atender varias disposiciones, como por ejemplo, se debe desarrollar en un sitio que cuente con las condiciones y los requerimientos para la sesión, misma que debe contar con los permisos de funcionamiento respectivos. Equipar todos los accesos habilitados del recinto con alcohol en gel con una composición de al menos 70% de alcohol o etanol y toallas de papel para el secado de manos. Las instalaciones y servicios sanitarios deberán contar con lavamanos, papel higiénico, agua potable, jabón antibacterial, alcohol en gel con una composición de al menos 70% de alcohol o etanol y toallas de papel para el secado de manos. Los lineamientos también contemplan recomendaciones para empleados y personal de apoyo que participarán en las sesiones del viernes 1 de mayo al mediodía. Además de los regidores y regidoras, síndicos y síndicas, las sesiones contarán con la presencia de alcaldes y alcaldesas. Esta sesión solemne exclusivamente tiene dos objetivos. Juramentar a los nuevos miembros del Consejo Municipal para el periodo 2020-2024 y nombrar el directorio del Consejo por un periodo de dos años.